1, 2 Yo te voy a enseñar como es que se hace un rap Follow me now Te voy a correr la pista Al feliz A mil de arriba me bendijo Sin tener que ponerme un crucifijo Y me dijo que estos cabrones iban a ser mis hijos A veces me aborrezco y me levanto A contar con los de otros, los que he matado Pero es que ya son tantos Que siento que la mente se me esturba Ando con Obi y con Onila dentro de una sujulba Escribiendo con sangre en las paredes Los nombres de ustedes si tienen miedo a morir En la vida no te hospedes porque la muerte es segura Yo me crié entre líderes y jodedores de altura Tu no eres guerrero ni aunque trates de ponerte las armaduras En verdad te siento fuera de cobertura Te van a dar cristiana sepultura La calle pasa factura Y vas a ver el Draco en miniatura Lo que no sirve se ve en la costura Y yo sembrando semillas de opio cabrón Paresco de agricultura Pasé por el loco en la corte chambino me vieron Se la puse de frente y de un botonazo se cayeron Salieron a casarme Perro conmigo no dieron Yo no voy a dejarme Pa' yo morirme te maté primero Lo pasé por el loco en la corte chambino me vieron Se la puse de frente y de un botonazo se cayeron Salieron a casarme Perro conmigo no dieron Yo no voy a dejarme El problema es sin solución El cerebro es la operación Tú lo sabes Las glopetas las tengo por colección Que tú matas gente Tú no tienes aplicación Páines transparentes Pa' sacarte circulación Si quieres aprender la maliante él te enseño Eso es mentira que los muertos te aparecen en los sueños Más guerra Más bala pa' que los rifles debuten No importa cuántos soldados recluten Si abrieto te los voy a dar exacto Si hay que morir morrimos Pero si no toca te va a morir en el acto En cabeza después de que yo me muse Te mando un botonazo Y te parto por medio el collar y las cruces Cuando el fuego se desate Te ponemos en la barra Y va a haber lechón de gratis en guabate De esta generación soy el magnate Y te dije una vez que no era el peso de las prendes El valor de los quilates Yo pasé por el loco en la corte chambino me vieron Se la puse de frente y de un botonazo se cayeron Salieron a casarme pero conmigo no dieron Yo no voy a dejarme pa' yo morirme te mató primero Me pasé por el loco en la corte chambino me vieron Se la puse de frente y de un botonazo se cayeron Salieron a casarme pero conmigo no dieron Yo no voy a dejarme Súbeme las voces al que yo Deja caer la batería pa' que todos mis clones carguen mi flow Elegido desde antes de nacer Entre cerro no ser Yo soy El presente, el futuro, el ayer Un genio en el arte de compositor El emperador Que se ganó su puesto con sangre y sudor De sus películas yo soy el director Si el género fuera una guagua soy el conductor A mí hay que darme la volanta De donde yo vengo se escribe y se vive lo que se canta El día que tú la declares no se salva Si tú estás vivo gracias al de la barba Juan que el problemático El eslabón más grueso de la joyería Esto es El imperio de las misiones Yo Al que yo beat Matando los controles Malienteo verdadero del que hace falta aquí Del que solo nosotros sabemos hacer Porque ustedes cantan lo que viva aquel y el otro Entonces De lo que estamos hablando es vivencia papi Realidad Indica season Dile que nosotros somos los de la presión Ve por delacones Oye esto es fácil Demasiado fácil Tú eres bueno pero Juan que es otra cosa Polo 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 I am legend Juan Juan Aprende de los que saben de esto Nosotros si sabemos Ustedes son seguidores de lo que nosotros hacemos Follow me now Aprende de los que saben de esto 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 Gracias por ver el video.